Una mañana Una mañana Linda Mi corazón Como un amor A ti se entregará Linda será Cuando me digas Creo en tu amor Me digas que no sientes Temor Y cuando salga el sol Será Una mañana Una mañana Linda Como la flor Como el amor Que siempre te daré Como una flor Tu corazón Al sol le mostrará Mi corazón Como una flor A ti se entregará Una mañana Linda será Cuando me digas Creo en tu amor Me digas que no sientes Temor Y cuando salga el sol Será Una mañana Una mañana Linda Como la flor Como el amor Que siempre te daré 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 Gracias.